este ejercicio es muy muy sencillo lo vamos a hacer sin mayores problemas a mí me dicen que tengo que aplicarle esta transformación al cuadrado unitario en r2 que es el cuadrado unitario y es el cuadrado definido con lado 1 y definido por el punto 0 0 el origen el 1 0 el 0 1 en la segunda coordenada y el 1 1 yo le voy a aplicar esta transformación a esos cuatro puntos el transformado de 0 0 que va a ser y sabemos que es 0 0 si fuera otra cosa no es una transformación lineal no fuimos a otro tema el transformado del 1 0 es 2 por 1 2 3 por 0 0 el transformado de 0 1 2 por 0 0 más 3 por 1 3 0 3 y el transformado de 1 1 2.3 si yo represento esto voy a tener que el punto el punto 0 0 quedó en su lugar el 1 0 vino para acá al 2 0 el 0 1 vino acá al 0 3 y el 1 1 1 vino a este lado o sea que mi figura proyectada este cuadrado unitario se convirtió en todo esto el área fácil 2 por 3 base por altura 2 por 3 me da 6 y vamos a ver ahora que eso coincide y no por casualidad con algo por casualidad con algo por casualidad con algo de esto miren yo voy a calcular la matriz de la transformación como la transformación perdón t de 1 0 y t de 0 1 puestos como columnas t de 1 0 es 2 0 t de 0 1 0 3 el determinante de esa matriz que es 2 por 3 igual a 6 coincide con el área vamos a ver ahora en el próximo ejercicio si sigue cumpliéndose esto para una transformación un poquito más compleja pero siempre lineal diríamos que la matriz de la transformación corresponde al factor por el cual aumenta el área pasamos de área 1 al área que vale 6 bueno no hay mucha más historia ahora vamos a hacer uno muy parecido y después lo vamos a hacer en tres dimensiones